Me tomo un minuto como todos los días, ahora hace unos días que no nos escuchábamos por supuesto y hoy volvemos, el lunes tenemos partido y después a partir del martes ya retomamos la habitualidad porque me quedó algo dando vuelta en las últimas horas y viendo lo que significa en esta encuesta de la gente de SPOP, en la encuesta de satisfacción política y opinión pública lo que implica el mundial, no quiero distraerlos demasiado el 77% de los encuestados considera que el resultado puede influir en el humor de la gente miren la importancia de los resultados para el público futbolero argentino que el 77% considera, y por eso los políticos prenden vela generalmente porque la gente está muy distraída, que el resultado podría influir en el humor de la gente con relación a cuáles son los sentimientos que produce una copa del mundo entusiasmo, pasión, orgullo, motivación, felicidad y los antagónicos son indiferencia, molestia, 1%, rechazo, 2%, bronca, 1% y algunos también les pega por la tristeza, 1% habrá que poner mucha atención en la previa del partido de mañana porque se produjeron en las últimas horas en Catar algunos enfrentamientos entre argentinos y mexicanos nosotros vemos siempre en el rival al provocador sé que es duro cuando en un micro los mexicanos cantaban y decían que las Malvinas se hablan inglés es duro y es difícil y nos toca el corazón pero también sepamos que nosotros descalificamos permanentemente en el fútbol y no hace falta remontarnos cada cuatro años en una copa del mundo lo hacemos aquí cuando los árbitros tienen que parar los partidos por los cánticos que tenemos en las tribunas que generalmente tienen siempre el mismo impacto se discrimina a los paraguayos, a los boridianos todavía en Argentina en el 2022 o a los judíos cuando juega Atlanta esto es vergonzoso pero lo hemos naturalizado y nos llama la atención cuando en la copa del mundo pasa lo que pasa atentos a lo de mañana porque vamos a tener un estadio donde no hay que hacer lo que hace Argentina pulmones, tribunas vacías, público local mañana tenemos que convivir y ver un partido de fútbol entre argentinos y mexicanos y tenemos que estar a la altura de la circunstancia después ellos que hagan lo que se les da la gana son los que más tickets han vendido, 80.000 los mexicanos los que más compran en una copa del mundo y para terminar con eso me produjo pero un fastidio bueno pero como no me va a fastidiar si todavía digo que en el 2022 Argentina levanta la voz y discrimina a un boliviano y a un paraguayo cuando hay tantas familias constituidas entre argentinos, bolivianos y paraguayos cuando se trató de descalificar a todos los que están en Catar por el resultado de Arabia famosos hasta compañeros de trabajo y de tarea que hace mil años van a cubrir las copas del mundo con esta pelotudez sublime de la palabra MUFA quiero decirles que hoy los tiempos han cambiado tanto que ya no se habla más del físico de la gente ya atrasa descalificar a una persona porque está gorda o porque está flaca ya no está en el canon de una persona civilizada y normal hablar del color ya no está dentro de lo que son los parámetros de una sociedad que avanza a preocuparse por la sexualidad o los gustos de la gente ni siquiera discutimos por religión hace poco quisimos entrar en un debate que también descalifica porque hay gente que tiene un gusto alimenticio distinto y dice che soy vegetariano soy vegano y había un montón que se le iban encima hoy son el 10% no importa el número el tema es que hay que respetar los gustos de la gente que en el 2022 estemos hablando de mufas a personas que van a ver un partido de fútbol y algunos querer sacar un rédito político o artístico de esto realmente es lamentable querer fomentar que escuchar ver a determinadas personas causa esa situación energética negativa es de un atraso es de alguien muy primitivo lo quería marcar porque me resultó sumamente doloroso atribuir eso a un resultado deportivo contra Arabia busquen otro argumento digo porque están hablando todos los días de el avance de la sociedad argentina una sociedad que avanza en algunas cosas y que retrocede notablemente yo sentía que la señora Donda con un silencio rotundo en las últimas horas nos dijo yo dirijo el INADI no soy el INADI pero dirige el INADI y cuando lo que sucedió tan grave entre el gobernador de Formosa y María Eugenia Vidal no abrió la boca como tampoco abrió la boca para descalificar a todos aquellos argentinos que hicieron hashtag a otros argentinos que fuera a ver el partido inaugural frente a Arabia porque el resultado fue negativo repito ya nadie se preocupa por el físico de la gente ya nadie se preocupa por el peso de la gente ya nadie se preocupa por el color de piel de la gente ya no nos preocupa que religión se profesa ya no nos preocupa como la gente se alimenta tampoco nos preocupa cual es su sexualidad o su inclinación es de profundo atraso como es de profundo atraso buscar gente que va a ver un partido y calificar la de mufa porque el resultado es adverso si nos remontamos a este tipo de situaciones tendríamos que armar listados desde 1930 a la fecha o presencias todos los domingos en las canchas argentinas y para aquellos que hablan de política y que lo atribuyen a la política tendrían que mirarse un poquito al espejo para ver los resultados energéticos que ha tenido la Argentina si creen tanto en eso con ellos al frente de situaciones mucho más importantes que ver un partido de fútbol 8 y cuarto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video